¡Hola! Soy Mery y bienvenidos a Cocina para Todos Ya quedan muy poquitos días para San Valentín Y este año para celebrarlo os propongo un Brownie Red Velvet Cheesecake Que tiene dos partes Por un lado abajo está un Brownie Red Velvet que está de muerte Y arriba un cheesecake que le aporta un toquecito salado Y en fusión, vamos, es una combinación que enamora, ya lo veréis Así que tomad nota de los ingredientes y vamos a empezar Comenzaré haciendo el Brownie, así que en un recipiente pondré 2 huevos 115 g de mantequilla derretida 100 g de azúcar Y una cucharadita de azúcar vainillado o esencia de vainilla Se mezcla todo bien Se agrega 25 g de cacao en polvo tamizándolo previamente Se tiñe la mezcla con colorante alimentario de color rojo Y por último se añaden 100 g de harina de trigo junto a una pizca de sal Tamizándolas también previamente Una vez listo, se separa un poco de la mezcla para la decoración y vamos a continuar Ahora vamos a hacer la parte del Cheesecake Así que en un recipiente se pone 250 g de queso crema 1 huevo 40 g de azúcar Y una cucharadita de azúcar vainillado Se mezcla todo bien Y ya está listo Así que empezaré poniendo la mezcla del Brownie en este molde de 20 cm de helado Al que le he puesto un papel de hornear para que luego sea más fácil de desmoldar Seguido se vierte la mezcla del Cheesecake Y por último haré una decoración con la mezcla del Brownie que reservé Una vez que esté a vuestro gusto, ya se puede meter en el horno Yo dejaré que se haga en el horno que ya está precalentado con calor por arriba y por abajo a 180ºC Después de unos 30 minutos ya está listo, así que se deja templar un poco Y luego si queréis lo podéis cortar en porciones o darle la forma que queráis con ayuda de unos moldes Y por último solo queda probarlos Mmm... 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 Está increíble, la textura es buenísima, súper jugosito y súper suave Y por el sabor, por una parte tenemos el Brownie que está dulce Y el Cheesecake que está saladito Y juntos forman una combinación perfecta, así que me ha encantado Y si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a Me Gusta A que os suscribáis en otros canales si no lo habéis hecho Por aquí os voy a dejar más recetas de Brownie Y por aquí más recetas de Red Velvet, que todas están riquísimas Un besito y hasta la próxima receta, adiós